Se logró que se donara el pulmón para una persona en emergencia, también el corazón para otra persona en emergencia en la provincia de Córdoba, se hizo en bloc el riñón y el páncreas, aparte de eso también el hígado, el hígado tiene una particularidad que un segmento puede ir para una persona y otro segmento para otra, así que también se hizo eso. Y por último, otro riñón más a la provincia de Córdoba, y bueno, dos personas de San Luis, gracias a este operativo, salieron de la lista de espera. El comité de crisis fue el que tomó todas las decisiones prácticamente, desde el CUCAI, obvio adaptarnos a cada una de esas decisiones, también es una preocupación que se siga manteniendo, vuelvo a repetir, el estatus sanitario es una responsabilidad de todos, y al hacer este compromiso desde el comité y decirnos que lo podíamos hacer y ver nosotros que se podía y empezar a trabajar con provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, llevó un poquito más de tiempo, pero bueno, hubo muchísimas buenas voluntades en todo nivel, así que se pudo realizar. Sí, tres aviones llegaron y salieron tres también, así que han salido a diferentes horarios, porque bueno, en el operativo de donación hay órganos que hay que salir más rápido, otros que llevan un poquito más de tiempo, pero bueno, sí, son esos que se vieron durante la madrugada y esta mañana.